Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy lunes 5 de julio de 2021. Iniciamos cantando. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús permanezca con todos nosotros y con tu espíritu y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu hijo, levantaste la humanidad caída, concede a tu fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, quien contigo vive y reina en la humildad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de... Cristóbal. Cristóbal Zúñiga. Cristóbal Zúñiga. María Daza de Garzón. Pedro Garzón. Dioselina Moreno Chavel. Manuel Moreno Chavela E. Y Eida Moreno Chavela. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernotar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas y te devolveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo, ¿Realmente el Señor está en este lugar? Y yo no lo sabía. Y sobreacogido añadió, ¿Qué terrible es este lugar? No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima y llamó a aquel lugar casa de Dios. Antes, la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré. Porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor es la verdad. E ilumina el camino de la salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclama el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos, que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría un poco de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ari, hija, tu fe te has salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los lautistas y el alboroto del gentío dijo, Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de Jesús. Cuando echaron al fuego, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, La fe, la confianza en Dios. La maestra este joven, este hombre de la sinagoga, ¿sí? Se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, un jefe de los judíos. No creía, pero mire cómo cree. Y se arrodilla delante de Jesús y le dice, mi hija acaba de morir. Pero ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. Es una fe inquebrantable. Es una fe que muestra esa confianza ciega en Dios, en Jesucristo. ¿Qué bonito que nosotros pudiésemos aprender de este hombre, jefe de la sinagoga, para poder tener también esa misma fe? De poder nosotros creer, de confiar en Dios, depositar toda nuestra vida, nuestra confianza en el Señor. A nosotros nos hace falta mucho esto. Demasiada vida. Y este hombre se acerca a Jesús. Y le dice, pon tu mano sobre ella y vivirá mi hija. Dios mío, bebé. ¿A cuántos Jesús, Dios mismo, está sanando, está liberando en este tiempo y nosotros no nos hemos dado cuenta? No nos hemos dado cuenta y Él sigue sanando, Él sigue haciendo su obra. Él sigue bendiciéndonos. Él nos sigue acompañando. Miren luego esta mujer, una mujer que sufría de flujo de sangre, flujo sanguíneo hace ya 12 años. 12 años. Y ella solamente la fe le impulsó a medio tocar el manto, la orla del manto de Jesús y se lo tocó por detrás. Y Jesús siente que de él sale una gran fuerza. Hermana, eso es bello. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen, caramba, en medio de tanta gente, de tanto pueblo. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Por Dios. ¿Pero quién me ha tocado? Y la pobre mujer, asustadilla, se acerca y le dice, fui yo. Ánimo, tu fe le ha salvado. Él sabía lo que estaba pasando. En muchas ocasiones, cuando hemos estado en alguna eucaristía en la cual hemos orado, hemos pedido por la oración de sanación de un hermano, una hermana de una comunidad determinada. El sacerdote, y al menos lo hablo de mi propia experiencia, he sentido esa fuerza que sale desde el interior de la vida de uno y que se va a desgarrar. Es decir, es la nación del Espíritu de Dios que va haciendo su obra, va haciendo su tarea, va cumpliendo con la misión. Hermanos, que esa misión, esa tarea, y esa fe, esa confianza en el Señor, así como este hombre, y efectivamente, él llega, Jesús, y toca a su hija, y al tocarla, su hija queda sana. Y se le entrega a sus padres, y le dicen, denle de comer, que tiene hambre, y le dan de comer, y lo que era llanto, lo que era tristeza, se convierte en ese momento en gozo, en alegría, en paz, en tranquilidad. Así, de esa misma manera, te pedimos, Señor, que llegues a muchos hogares, a muchos hermanos, que tú bien sabes, que están pidiendo oración de sanación, de liberación, por sus seres queridos, para que tú, esa tristeza, la conviertas en alegría y en cuilo, y en paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Adiós, Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifica y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste Israel a tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy, acompáñase a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu Santo Espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana al Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de Somo. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Santo Espíritu sobre este pan y este vidrio. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y bebé de todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y bebé de todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y por los discípulos, diciendo, tomad y bebé de todo de él, porque este es el cálido de mi sangre, y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Hace de esto en conmemoración. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz. Dios, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecho. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia él. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalecemos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, sean nuestros pastores. El Papa Francisco, nuestro obispo, Víctor Manuel Ochoa, cada vez llegan de Jesús García aquí, los premíteros y los diáconos y caminemos alegres en la fe, en la esperanza y firmes en Cristo Jesús y comuniquemos al mundo el gozo de tu Evangelio. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos que han muerto en la paz de Cristo, Eida Moreno Chávez, Manuel Moreno Chávez, Dioselina Moreno Chávez, Pedro Garzón, María Daza de Garzón, Cristóbal Zúñiga. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestro peregrinar por este mundo, recibenos también a nosotros en tu santo reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires. Y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme en tu palabra, concedernos la paz y la unidad, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de que permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos con hermanos el saludo de la paz, que imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Cristo el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados, a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento del altar, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú y ponle las manos en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos fuera. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él y cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarga. Cerquémonos a la fuente del amor verdadero. Es Jesús cantando. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la paz. Aunque pasé por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida, al Dios de mi virtud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú les haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Adiós. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Alimentado Señor con un sacramento tan admirable, concedemos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Canto de salida y oración por los enfermos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y amé en mi caminar. Quiero que me dujes, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las únicas y oblaciones que te ofrecemos. por nuestros hermanos enfermos para que superado todo peligro nos alegremos de verles recobrar la salud y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida te pido Padre que los bendigas, que los libres de todo mal y los proteja y a todos los que seguimos en línea esta sagrada palabra eucarística bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones.